Bienvenido en el ático también esta semana señora, gracias por estar con nosotros. Esos son Ambioris que está aquí, al lado tenemos Julissa, al lado tenemos Gerald, y aquí está Rosani, son cuatro estudiantes de la Universidad Utesa que están con nosotros. Vengan, vengan. Nadia Mayor está aquí por el vino de esta semana, aquí tenemos a Víctor Martínez, el director de Vima Dominicana, que es una compañía que le vamos a presentar hoy. Aquí está Gonzalo, Gonzalo Rey, que es el chef ejecutivo, ¿cómo es? ¿Cómo te llama? Chef Corporativo de Vima, y al lado tengo Chiro. Hoy hablamos de congelado, señor, sí, congelado, de surgelado, congelado es súper congelado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos millones de, millones no, pero muchísimas, muchísimos productos de una compañía que se llama Vima, que es enorme, que es muy grande en muchísimos países del mundo, que vino para acá para explicar a la gente la diferencia entre congelado y congelado, ¿eh? Congelado, congelado. Ah, empezamos con Gonzalo, decimos la receta de hoy, ¿cuál es o la dice Chiro? Yo la voy a decir. Vamos a decir la receta. Eh, bien, entonces Gonzalo va a preparar una viera con caramelo de chinola, pimentón, remolacha cítrica y emulsión de grasa vegetal. Eso, espera, 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 espera. Tú hablaste con Chiro antes de venir al programa. Quien que hace título larguísimo como eso es siempre Chiro. Tú lo exageraste. No siempre. No siempre, ¿alguna vez? No, pero habitualmente como este tipo de platos son en formato pequeño, por lo menos hay que agrandar el nombre. Ah, porque tú también lo haces pequeño. Claro. Es que hay que probar muchos platos, no solo uno, hay que probar muchos. Ah, pero nosotros vamos a comer una pizza después. No hay problema. ¿Cuáles son los ingredientes de esta receta? Sí, antes de la receta, estuvimos allá yo y Rafael, el chef de la gacina, hicimos un almuerzo de degustación excelente. Sí, muchas gracias. ¿Probaron? Mucha cosa. Ah, probaron. Mucha cosa probamos. Me dijeron también que es grande los almacenes de allá. Grandísimo, sí, sí. Que tiene muchísima mercancía. ¿Cuántos productos usted tiene aquí? Bueno, se puede manejar hasta 850, 900 referencias. Nosotros como grupo manejamos en torno a las 900 referencias y aquí en República Dominicana tenemos unas 800 referencias. ¡Guau! 800 referencias, que decir 800 tipos de productos distintos, o por lo menos de confecciones distintas. Correcto. Son muchos, muchísimos. Vamos a ver los ingredientes. Entonces, los ingredientes son, tenemos una laviera gourmet Vima, un aguacate, una remolacha, un limón, una china, 20 gramos de azúcar, vinagre balsámico Vima, aceite de oliva extra virgen, alcaparas Vima, acetuna negra Vima, caramelo duro de chinola, pimentón dulce. Tenemos unos brotes de hinojos, dos cerezas, un huevo de codorniz, salsa teriyaki y nuez de macadamia. Permiso, permiso. Permiso, déjame, ¿puedo decir dónde está la cámara? Doña Rosa, ¿dónde está Doña Rosa? Yo le pido perdón. Yo no sabía que este señor tiraba, sacaba los caramelos, ¿para ponerlo en qué? En esta viera en concreto. Con la viera, los caramelos, el titillaki, toda esa cosa rara que él está haciendo, no es culpa mía. Yo le pido una receta sencilla, y él, para hacerme ver la cosa difícil, está poniendo mucha cosa en el medio, pero no es culpa, esta receta es difícil de hacer. No, no, es sencilla. Además, además, Massimo, o sea, disculpen por la ignorancia de Massimo, que la salsa teriyaki es una salsa muy conocida. Incluso aquí, porque el dominicano come bastante de productos asiáticos. O sea, la salsa oisin, la teriyaki, lo que pasa es que, tú sabes, está un poco cerrado. Eh, sí, estoy un poco cerrado, no te preocupes. Con esta receta, entonces, me dijiste que es fácil. Sí, no, no, es muy fácil, lo que pasa es que integra bastantes ingredientes, un formato más pequeñito, va integrado en un menú degustación con varios sabores, lleva bastantes productos, pero al final... Pero esto es un plato, esto es una receta, un plato que vamos a hacer para seis personas. Perfecto, era para saberlo, eso. Por favor, empiece, tú tienes Chiro al lado, Chiro te explica toda la cosa. No, ya puede comenzar a lo que sea. Perfecto. De la... Nada, yo lo primero que me gustaría es explicar un poquito lo que vamos a hacer con la receta. Sí, mejor. No sé si nos podemos venir hacia aquí un poquito. Y los diferentes pasos, ¿no? Digamos que así, con tanta batalla de nombres de productos, es un poco jaleo, pero vamos por partes. Entonces, para la vieira, fundamental, estas son las vieiras, presentar el producto, un producto que viene, pues bueno, como podemos ver. ¿Esa vieira viene en confecciones como lo vimos allá? Eso es. ¿Podemos verla? Aquí tenemos una pieza, viene en formato totalmente al vacío, con lo cual es muy cómodo a la hora de trabajar, ¿no? Cualquier tipo de... Mire, eso es para hacerle ver cómo se presenta en los supermercados de la vieira. Primero está abajo de vacío y segunda es congelado. ¿Verdad? Eso es. Esto es como funciona. Primero abajo de vacío y después congelado. La importancia, aparte de que es congelado, que es importante para el plato de hoy porque lo vamos a hacer semicrudo, con lo cual nos eliminamos bacterias, el formato en el vacío es fundamental a la hora de descongelar. Las descongelaciones tienen que ser largas, con lo cual al estar el vacío no tiene contacto con el oxígeno. Y en este formato, pues es una de las cosas que nosotros estamos haciendo mucho hincapié, como podéis ver un poquito en el bodegón de productos, la gran mayor parte de los productos son envasados. Ahí entendí. Esto es... Esta sabe con su... Concha. Eso es, eso es. Esta digamos que ya viene viscerada, se le ha quitado el hepatopáncreas, que digamos que es la parte de aquí, aquí vendría la tripa, que es un poquito un trozo negro. ¿Qué es esta? No, ya no la tiene, ya viene totalmente limpia. Ah, ya viene limpia, llega limpia. No tiene que hacer nada. Nada, 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 está para trabajar. Tiene que abrir el sobre y trabajar con ella y sin más, ¿no? Y esta agua que está aquí es una agua buena. A la hora de la descongelación, cuando se empieza a descongelar, evidentemente, cuando congela se forman cristales que en la descongelación se descongelan. Como podéis ver... De los cristales hablamos ahorita. Eso es. Tenemos varias preguntas. Muy bien. En el formato, como podéis ver, de la vieira apenas tiene ninguna merma, ¿no? No, no, nada. Es perfecto la presentación que tiene, es perfecta. Muy bonito de la vieira. Bueno, pues con la vieira lo que vamos a hacer es marcarla, la vamos a sellar un poquito en la sartén para que no suelte los jugos hacia afuera. Luego la laminaremos y irá en frío, va a ser un plato frío, ¿no? Ah, es un plato frío. Eso es, eso es. Bien. Lo que es el coral, el coral sí que lo vamos a apartar y en este caso la zona más marrón no la vamos a aprovechar, no porque no valga, sino porque para hacer en crudo es un poquito más dura. Y el coral sí que lo haremos un poquito, lo tostaremos un poquito también. Bien, así se ve la vieira que ya hemos tenido aquí en el ártico. El programa. No, la hile era la denominación. La denominación. La uva de este vino, la uva de este vino y nada. Ah, es un vermentino de sardinia. Es un vermentino de sardinia, sí. La sardinia es famosa por el vermentino, ¿eh? Absolutamente, sí. Vamos a decir que en los blancos la sardinia es más conocida por el vermentino que por otra tipología de vino. Sí. Aunque este no podemos olvidar que tiene otra tipología de vino. Claro, tiene canonado, canonado. Que rojo. Que rojo. No, no, hablamos del blanco. Ah, del blanco. El blanco tengo también en Uruguay, pero yo creo, estoy cierta que para una tipología de comida como la de hoy, el vermentino es el vino que más, porque es un vino que sabe. No es muy cargado porque veo que tiene 12.5 grados, no tiene, no es, no tiene una alta gradación alcohórica. No, no es, no, absolutamente no. Bien, eso es. Bien frío, claro, esto va, siempre tenemos que decirlo, el blanco va tomando bien frío. No te preocupes, aquí en República Dominicana el vino se toma bien frío, eso es el vino. Pero eso es lo que quiero especificar, el blanco va tomando bien frío, el rojo, por favor, no. El rojo, el vino no se puede tomar muy frío, por lo menos no frío como eso. Por eso recuerden que allá en Europa el vino se toma a temperatura ambiente, pero es claro también que la temperatura ambiente en este momento en Europa es de 7, 8, 9 grados. Tenemos dos ambientes un poco diferentes. Es un ambiente distinto, entonces nosotros tenemos el derecho de ponerlo un ratico, el vino tinto, un ratico en la nevera, tanto para tenerlo, tanto para tenerlo un poquito fresco. Este es un vino, me imagino, no muy costoso, me imagino, no sé, dime. No, 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 no es muy costoso, vamos a decir, ¿qué sabe cuánto cuesta más o menos? Es claro, más o menos. Más o menos, no supera los mil pesos. No supera los mil pesos. No, no supera los mil pesos. Y es un vino que tiene un perfume. Es un vino doc, entonces ya es un vino bastante importante. Es un vino bastante importante. Son flores, es la primavera, me hace recordar cosas, pero si le hago ver el color que tiene este vino, mire, mire qué maravilla de color. Es un color paja, muy claro, muy claro, muy límpido como vino. Maravilloso. Una pregunta que tienen, que tienen una pregunta, no, volvemos para allá. Está Chiro muy serio hoy. No, estamos atentos a lo que tú estabas diciendo con Nadia. Y también hugo de naranja, limón y azúcar. ¿Hugo de naranja? ¿En qué proporción? Una naranja, medio limón. Una naranja, medio limón y un poquito de azúcar. Dos cucharadas de azúcar y lo vamos a terminar después con un poquito de vinagre balsámico. Ok, entonces ya sabemos lo que está allá adentro y que está una pregunta de esa... Mira, la Universidad Utesa es una universidad que está, sea en Santiago que aquí en la capital, están en la Máximo Gómez. Mira, mira cómo eligieron esa gente. Mira qué bonito que son todos. La maravilla, la maravilla. La maravilla. Ah, déjame la pregunta, ven. ¿Cómo podemos elegir un alimento congelado? Yo diría de hacer una cosa. Hacemos repetir otra vez la pregunta de manera que nosotros vamos a gozar más de esa misión. Repite. ¿Cómo podemos elegir un alimento congelado? Ok, lo dijo a ti, ¿eh, Vitor? O lo dijo a él. ¿Cómo lo que, cómo, cómo se hace? Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que hay que ser sensatos, ¿no? Y uno va al producto congelado, hay que saber que el producto congelado es igual que un producto fresco, sobre todo, pues bueno, en este país que es rico en algunas cosas y en otras, como en todos los países, pues tiene unas carencias más grandes, ¿no? En el caso de hoy, ¿por qué voy a elegir una vieira, este tipo de vieira? En primer lugar, porque es una vieira, es un producto que se ha pescado, según se ha pescado, se ha congelado, no ha pasado ninguna manufactura ni tiempo que no tuviera que pasar, ha respetado una cadena de frío, con lo cual no ha tenido ningún momento de descongelación y encima es un formato envasado. Yo cuando voy a coger un congelado me tengo que asegurar que es un producto de calidad. Estamos hablando de que el congelado tiene muchísimos beneficios. Bueno, esto hablábamos antes de las bacterias, el problema de la merluza con los anisakis, un montón de bacterias, ¿no? En el caso del congelado, el congelado mata tanto las temperaturas altas como las bajas, ¿no? ¿Cuál es el problema en la cocina? Que una temperatura alta se te estropea el producto, si lo tienes que hacer en poquita temperatura, ¿no? Tienes que dejarlo al punto. Sin embargo, las temperaturas bajas no te estropean el producto, todo lo contrario, ¿no? Lo puedes hacer marinados, etcétera. Claro, es un tipo de conservación que permite conservar por muy largo tiempo. Sin perder calidades organolécticas de textura, de frescura, de sabor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nada, aquí lo que estamos haciendo es un poco para hacer la marinada de la remolacha, que ahora mismo vamos a hacer el siguiente paso. Ah, vamos a hacer la remolacha porque tenemos que ir un momento abajo. Entonces, tú me preparas la remolacha y yo te preparo la salida. Pues nada. Veamos cómo funciona. Para la remolacha, lo que hemos hecho es coger una remolacha, un producto en fresco, evidentemente, porque la remolacha tiene una alta cantidad de agua. La hemos cocinado porque una remolacha pues lleva un tiempo de 25 minutos, 30 minutos de cocción. Y luego tenemos este aparatito que es un sacatubos, ¿no? Y una vez cocida, perforamos la remolacha. Eso me servía para sacar el codo de la manzana. ¿Cuándo tienes la manzana? Para quitarle el corazón de la manzana. Sí, para quitarle el corazón. Y sin más, le vamos a hacer una base porque después lo vamos a colocar en el plato y le vamos a hacer una forma un poquito más bonita. Vamos a dejar que reduzca un poquito más, que quede a hebra fina. ¿Y de eso cuánto tenemos que hacer? ¿Seis? ¿De esos seis? ¿Seis? De esos que lo tenemos listo aquí, se ven, claro, porque el hombre es preparado. Lo tenemos ya aquí. Esto que ven aquí me lo como yo en el mente que vamos para abajo. Y esto yo lo dejo a él porque, porque es bueno, ¿sabe eso? ¿Sabe que se hace azúcar con eso? Efectivamente. Un azúcar maravilloso. Se hace, volvemos ahora. Entendremos esos dos. Sí, señor. Pero estos dos son los hermanos de Simone. Liberato está en Ágora, en el cuarto piso, en Dolce Italia, haciendo pizza en un horno de leña. Pizzas de grande impacto. La gente dice que es la más buena del mundo. Y Nicola, Nicola está en la Lope de Vega, en Nuevo Centro. Está al frente del restaurante y la heladería. Con un helado único, sabroso y cremoso. Dolce Italia. Ahora es más completo. Restaurante, pizza y helado. Llegó la hora de ponerle sabor, a estar en forma y sentirnos bien. Así que, ¡vamos! Ponte en línea con Rica. Por la compra de cuatro litros de las leches semidescremada al uno por ciento, o cero por ciento grasa, o cero por ciento grasa sin lactosa, podrás participar en nuestra promoción Ponte en línea con Rica. Y tendrás la oportunidad de ganar membresías en gimnasios, programas especializados de entrenamientos, máquinas elípticas, mini gyms, caminadoras, artículos promocionales y muchos premios más. Registra el número de NCF de tu factura que evidencie la compra de las cuatro leches en nuestra página web www.ricacomunidad.com y ya estás participando. Ya no hay excusas, así que ponte en línea con Rica. Para retirar tu premio, es necesario presentar la factura ganadora. Este es el momento perfecto para visitar la corbatería, porque acaba de llegar la nueva mercancía de Italia. Corbatas, camisas, pantalones de colores, sacos, zapatos. La corbatería es el sitio ideal para encontrar la última moda para el hombre que se siente íntimamente joven. Ven a descubrir cuánto puede hacer para ti la corbatería en el tercer piso de Blumor. La corbatería, solo para hombre. La corbatería de Italia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tu vida, píntala de verdad. Pinturas Tucán, la mejor para pintar. ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, podríamos aprovechar, pero aprovechamos solo una parte. Oh, solo una parte. Lo que vamos a hacer ahora, os voy a mostrar, estos son unos caramelos de chinola, simplemente... ¿Caramelo, caramelo? Caramelo, caramelo. Es un poquito para ver que desde casa también se pueden hacer cosas sin tener que complicarse tanto la vida. A veces las hacemos complicadas nosotros. Esto es simplemente el caramelo triturado. Hemos triturado el caramelo un poquito en formato polvo. No sé a qué cámara me puedo ir. Aquí, aquí mismo. Por camino. Eso es. Eso, el caramelo pasado con una procesadora cualquiera. Simplemente triturado, eso es. Una procesadora. Triturado y hemos cogido además una procesadora manual de casa para que se vea que se puede hacer también. Sí. Se trata de animar a la gente a que haga cualquier tipo de cosas porque es muy sencillo. Nos vamos a este tipo de molde y ahora que lo tenemos en polvito, lo vamos a echar y lo vamos a cubrir solamente el fondo. Vamos a ponerlo en el fondo, así. Eso es. Para... Así. Y eso va en el horno. Y esto lo que vamos a hacer ahora... Lo vamos a poner en el horno. Eso es. Cogemos la bandejita y nos vamos al horno a 180 grados. No, a 180. A 380. A 380 de aquí. A 180 de allá. A 380 de aquí. Eso es. Nosotros tenemos los Fahrenheit. Los Celsius. Los Celsius es otra cosa. Usted también sabe que son Celsius. Sí, pero... Quiero hacer una pregunta más. Dígame. Sí, buenas. ¿Cómo están? Hola, muy buenas. Encantado. Mi pregunta es... Ajá, pero usted saluda aquí como se fue. Qué bueno. Es que es la persona educada más. Sí, es maravilloso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es eso de que no debe romperse la cadena del frío? Eh, la cadena, eh... La cadena, eh... La cadena contestará... Contesta tú, Víctor. La cadena del frío es una cadena dura que... ¿Qué? Sí, eh... Mira, como... Como acaba de decir, no... No romper la cadena de frío porque es muy sencillo. Una vez en... El producto, en este caso que estamos hablando de pecado y marisco, ya es procesado y es congelado. Y cuando hablamos de congelado quiere decir que el producto está en menos 18 grados centígrados. Es asegurarse que el producto se mantenga a esa temperatura hasta que el producto se vaya a utilizar. Es importante que en ese proceso logístico, estos productos son productos, en algunos casos, que vienen de destinos muy distantes de aquí, Europa. Eh... Hay productos que lo traemos de Argentina, de... De... De Chile vienen. De Chile traemos productos también. Sí. Entonces, evidentemente, hay toda una logística de congelación detrás de eso. Vienen en contenedores congelados. Cuando vienen en contenedores congelados, el producto está en menos 18 grados. Al descargar el producto, el producto se tiene que mover rápido del contenedor a la cámara, que de igual manera está a menos 18 grados y hay una turbulencia de aire que mantiene el producto a esa temperatura. Y posteriormente, los vehículos...